Nos encontramos haciendo la campaña Dar Más al Cotolengo Don Orión Editatí en ocasión de su 50 aniversario que van a estar cumpliendo este lunes 21 de mayo y justamente tienen muchísimas necesidades y entre ellas una es la necesidad de pañales de las personas que están residiendo allí actualmente, utilizan 200 pañales diariamente y justamente queremos darle una mano con esto en esta oportunidad. ¿Cómo hace la gente para colaborar? Podrían acercarnos a Mendoza 1127 en el Hotel Confianza durante las 24 horas del día hasta en la recepción allí, con todo gusto le van a estar recibiendo lo que nos lleven. ¿Cómo nació esta idea de colaborar justamente en esta fecha tan importante para el cotolengo? Nos pusimos en contacto con ellos sabiendo de que iba a ser su cumpleaños y el padre Fernando Guevara que es actualmente el director de la obra que con mucho compromiso, vocación, con mucho amor realmente está haciendo su trabajo nos comentó esta necesidad que están teniendo, entre otras cosas como te decía anteriormente. ¿La ubicación del cotolengo, recordás? Sí, se encuentra detrás de la Basílica de Itatizniela y 25 de mayo.